Bienvenidos a una nueva aventura en un Thilin narrado más. ¿Quién es Thilin? Por siglos la gente ha visto a Thilin como un héroe. Fue su salvador. Lo idolatraban. Era más profundo que la adoración. Lo sentían como uno de ellos. Thilin acababa de usar su danza de tijera ceremonial. En la cual desprendió tanto poder logrando viajar al futuro. Así pudiendo perseguir a Reverse Thilin. He viajado al futuro. ¿Dónde estoy? No te muevas. Tranquilo. Solo vine a buscar a Reverse Thilin. Llamen a Memo Aponte. Todos diríjanse al Museo Thilin. ¿Museo Thilin? ¿Qué? Thilin viajó hacia el museo. Ahí pudo ver hologramas de sus amigos. Enemigos. Su vida expuesta como reliquias antiguas. Él nunca hizo esto por ser venerado. Pero... ¿El Pepe? ¡Hasta la próxima! ¡Hola! ¡Bienvenido a mi hogar, Thilin! ¡Riverse Thilin! ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Por qué trajiste a... El Pepe? Porque a donde el Pepe va... El único Thilin sigue. Pero... Es hora de empezar con mi verdad. Este tal vez sea tu futuro Thilin. Este tal vez sea tu futuro Thilin. Pero para mí... Era mi presente. Una prisión donde me sentía fuera del tiempo. Yo cuando nací tenía una peculiaridad. Me parecía mucho a ti. El héroe Thilin. Y todos me hacían saber eso. Cuando yo iba a la escuela. Todos mis compañeros me decían que era Thilin. Y que tenía que hacer el legendario baile de las tijeras. Y mis padres orgullosamente presumían que su hijo tenía la misma cara que el mismísimo Dios Thilin. Y en la calle no había persona que no se me parara para decirme lo mucho que me parecía Thilin. Hubo un punto donde nadie recordaba mi nombre. Todos simplemente me decían Thilin. Yo estaba harto. Porque nadie podía reconocer la persona que era en realidad. Porque todos tenían que compararme contigo. Tenía que acabar con esto de una vez por todas. Así fue cuando formé mi plan. Después de tanto tener que bailar el legendario baile de las tijeras para satisfacer a la gente que me rodeaba. Tuve el absoluto conocimiento sobre este. Era fácil. Se decía que Thilin podía viajar al futuro si usaba todo su poder en la realización de este baile. Así que yo me pregunté. ¿Qué pasaría si hiciera este baile en reversa? Y lo hice. Ahí fue cuando pude viajar al pasado. Al siglo XXI. El siglo de la historia de Thilin. Si podía llegar a matarte, podía haber llegado a crear una nueva línea del tiempo donde tú no existieras. Y si tú no existías, toda mi vida no hubiera sido una miseria. Thilin. Realmente no te odio. Pero si quiero poder vivir mi vida. Tengo que matarte. Tengo que matarte. Tengo que matarte. Tengo que matarte. Tengo que matarte.